Así mismo, mira, nosotros tenemos por ahí un video de las comunas. Vamos a un video precisamente de un poco lo que está haciendo también el poder popular dentro de las comunidades. Vamos al video desde la comuna, Katia, la CIL, sabemos cómo se desarrolla, cómo se está organizando y cómo precisamente esas experiencias positivas fue de las comunidades organizadas. Vamos al video y ya regresamos. ¿Cuántas comunas hay acá? En Antica hay una comuna conformada por 14 personas comunales. Hay 10 cosas comunales que están adecuados y los 4 que están en el posito de la conformación de la Comisión Electoral y la conformación del Comité Promotor. Bueno, no se abren más. Esto es desde la comuna, aquí en la CILSA. Vamos a hacer recorrido porque creo que las palabras se quedan y los hechos lo demuestran estas cámaras. Esta fue una obra que quedó inconclusa cuando la Cuarta República, ya cuando se inició lo que es el gobierno bolivariano, se aprobó un proyecto por supuesto participativo donde fue administrado por un proceso comunal. Aquí está la respuesta hacia la gente de la exposición, hacia el edema, que no camina, que no se nada. Esto lo hizo un proceso comunal, camarada. Y la brigada fue hecha también de la comunidad. Una vez que el gobierno de calle, el presidente Nicolás Maduro vino hasta acá, se empezó a formar lo que es la sala técnica aquí en la comuna, los proyectos que nos aprobaron y empezamos a trabajar en muros, torrenteras, caminerías. No hace falta que hable mucho, ya pasamos por la casa que se está ahorita construyendo, sustituyendo y ahorita estamos trabajando en los muros. Estamos poco a poco empezando a hacer lo que es el programa junto a la comuna con otra visión. Estas brigadas de verdad que ellos son todos ingenieros, arquitectos, abogados, médicos, todos los que están aquí sin títulos, porque ejercen igual la profesión que alguien con títulos. Esto es algo fabuloso, esto es algo gracias al gobierno parroquial, al camarada Jorge Rodríguez, a nuestro comandante supremo y a Maduro. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué era esto? Esto era una escalera de hace muchos, muchos años de tierra. Estos son unos excedentes de presupuesto participativo que se aprobó allá abajo en el eje 7, en la comuna y de una caminería que se hicieron del lado de la telegráfica. No quedó este excedente, han empezado a utilizarlo para las escaleras y de repente con la lluvia se fue el barranco. Se fue el barranco. ¿Qué nos tocó hacer con estos excedentes de 46 mil bolívares? Empezamos a construir aquí lo que es el muro que va a sostener esta casa y las de arriba. Este es un espacio donde estamos recuperando con la ayuda del proyecto TIH y junto con la comuna del eje 7, estamos haciendo un proyecto de un muro de contención con muro de camión y en la mesa de espacios públicos se metió para un proyecto de parque biosaludable y un parque infantil para los niños, el cual aquí tenemos una cantidad de niños que no tienen un espacio donde hacer vida, donde jugar y este proyecto se está llevando a cabo. Es una lucha por la integridad de todos, por el buen vivir principalmente. Es importante la inclusión de la gente joven porque un consejo comunal no es solamente pegar un bloque y tener un saco de cemento, no. La revolución se trata de cultura, de impulsar a los juventud a que tengan un nivel educativo alto, a que no seamos, como quien dice, la gente de los barrios, los marginados, no. A que nos integren a lo que realmente queremos, que es el buen vivir de todos. Bueno, el Poder Popular fue construcción de comunas, consejo comunal organizado. ¿Cómo participa el movimiento popular en la supervisión, en la contraloría social? ¿Cómo está trabajando institución y pueblo? ¿Cómo está funcionando? Sabes que ahora se nombró el órgano superior de defensa popular de la economía. Ahí están varios ministerios, pero además lo más importante es que se incorporaron a las mujeres, los jóvenes, las comunas y la milicia. Esto es un combate cívico-militar. Correcto. Esto nosotros tenemos que hacerlo civiles y militares. ¿Por qué? Porque hay que asumir que esto es una guerra. Es una guerra económica, pero es una guerra al fin. Y como guerra, el pueblo, el pueblo con uniforme y el pueblo sin uniforme, tiene que estar unido en la defensa de la patria, porque aquí está en juego en la patria. Entonces, esto es por un lado el órgano superior, por otro lado, el INDEPAVI, junto con lo que es la FBT, o sea, la Central Bolivariana. La Fuerza de los Trabajadores, que era la Fuerza, ahora es la Central, es una Central. Nosotros estamos incorporando a los fiscales obreros. Ya en Caracas tenemos 180 fiscales ya capacitados con la ley, con todo lo que las leyes nos están dando, y ellos van a estar incorporados a partir de esta semana ya el trabajo de calle. Si hay, por ejemplo, yo soy un transeúnte, estoy en el mercado, digo, con esta camarita, y hay un sobreprecio. Y yo soy Consejo Comunal y Superpopular, recurro que es prueba si yo muestro un video con fecha y hora del momento, y llevo mi denuncia al INDEPAVI, porque de repente el INDEPAVI no se da abasto para la supervisión. Y yo como Poder Popular agarro, denuncio, y le llevo esto, atención al soberano INDEPAVI, mire, esta denuncia de atrás de aquí, y la sustento con un video o con una fotografía. Sí, fíjate, hay dos vías rápidas ahorita. El 0800 reclama y el 0800 sabotaje. El 0800 sabotaje es una sala situacional que está operando ahorita, en el marco del órgano superior de defensa popular de la economía. Está operando, y la persona puede llamar al 0800 sabotaje o 0800 reclama, nosotros redirigimos las denuncias, y ahí las atenciones son inmediatas, y se filtra porque hay muchas denuncias para disfrutar, ¿no? Sí, claro. Sí, bueno, hay... Y para generar caos en la línea telefónica también. Y para colapsar la línea telefónica y todo lo demás, ¿no? Ahí las denuncias pasan por un... se depuran, ¿no? Y entonces se envían, bueno, todos estos comisos que se han hecho de acaparamiento, etc., ha sido información que ha entrado por la vía 0800 sabotaje. Y entonces se ha mandado la Guardia Nacional, la milicia, junto con funcionarios de la superintendencia de costos y precios del INDEPAVI, y entonces se han dado estos golpes, ¿no? Mira, nosotros tenemos que ir a un corte, y vamos a estar cuadrando también un video de una denuncia que también está haciendo el INDEPAVI, pero antes vamos a... aquí dice Grey Zuliana, mando un Twitter, Buenas noches, ZKBTV, desde Lagunilla, Zulia, Ciudad Ojeda. Frecuencia de radiotransmisor interrumpe audio de BTV. Saludos pendientes con las personas, porque también sabemos que cuando se van a presentar este tipo de programas, donde se está denunciando y se le está dando una especie de carta de navegación, empiezan los saboteos.